Vamos a hacer una guerra, una guerra que nadie desea, una guerra que la están patrocinando el imperialismo, la están patrocinando las clases dominantes. Una mente criminal que desde joven pensaba en el terror. Víctor Polay Campos, el líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru, el cabecilla que secuestró y privó de su libertad a empresarios, políticos y autoridades en los peores lugares que un ser humano puede albergar. Espacios a los que él llamó las cárceles del pueblo. Medía apenas un metro sesenta y uno de largo y uno cuarenta y uno de ancho. Dentro de ella apenas se podían dar cuatro pasos. No tenía servicios higiénicos, ninguna sola ventana. El infierno se volvía realidad en estas mazmorras, prisiones subterráneas donde carecía el oxígeno y a duras penas los terroristas del MRTA alimentaban al secuestrado. Los MRTistas utilizaban las guías telefónicas y los anuarios de los más exclusivos colegios para obtener las direcciones de los empresarios más acaudalados e influyentes de los años ochenta y noventa. Las cárceles del pueblo estaban ubicadas en lujosas casas de la ciudad de Lima. Es allí donde secuestraban a políticos, empresarios y ciudadanos influyentes en condiciones infrahumanas y todo para poder financiar sus actos subversivos, como por ejemplo la realización de estos panfletos para fomentar sus ideas radicales. Es así como en 1993 los MRTistas secuestraron al empresario Raúl Giraoca Torres. Con heridas de bala lo trasladaron y mantuvieron cautivo en esta cárcel dentro de un armario durante tres meses. Este es el clóset que los delincuentes del MRTA habían acondicionado para que duerma el empresario Raúl Giraoca Torres. Es un ambiente muy pequeño, muy incómodo, muy cruel, inhumano para las condiciones en las que llegó Giraoca a este lugar. El hombre estaba herido de bala en ese momento y tuvo que permanecer muchas noches en este lugar, en este clóset, muy, muy pequeño en realidad. Dentro de un ropero cavaban de manera subterránea, hacían un hueco prácticamente de un metro cuadrado, dos metros cuadrados y ahí tenían a las personas secuestradas. Solamente por una ventanilla le pasaban sus alimentos y le dejaban un tubito para que pueda haber filtración de aire. Ellos no respetaron en ningún momento los derechos humanos de estas personas. Y así lo recuerda muy bien el general de la policía José Zavala y actual jefe de la DIRCOTE, quien en su juventud formó parte del equipo de élite de la policía que desbarató a la cúpula del MRTA. Incluso murieron algunas de estas personas que habían sido secuestradas por el MRTA y todos estaban bajo la dirección de Víctor Polay Campos. Entre las víctimas de Polay Campos estuvieron David Bayón, representante del Banco Minero, el empresario y editor español Fernando Manrique y el empresario Pedro Millasato. Eran torturados para hacer videos y hacérselos llegar a la familia para poder conseguir el dinero y presionarlo de esa manera. Tuvieron el secuestro y asesinato del ingeniero minero David Bayón Vera, del señor Miyazato, un empresario de Luna, el secuestro de Raúl Iraoca Torres, que fue liberado justamente por un grupo especial de la policía. Víctor Polay Campos fue capturado por primera vez en 1989. Fue recluido en el penal Castro Castro y después protagonizó la fuga que dio la vuelta al mundo. Él y otros 47 terroristas escaparon por un túnel de 200 metros que colindaba con una casa. Años después, tras cometer una serie de atentados, fue recapturado en junio de 1992. ¿Cuál le define usted a este terrorista? Muy calculador, miren que él para organizar su fuerza especial, captó jóvenes. Él participaba directamente en esta toma de pueblos. A él lo han visto dirigiendo este tipo de operaciones terroristas. Ahora, bueno, quieran obtener algún beneficio económico luego de tanto daño que le ocasionaron al Perú. En 1993, Polay Campos fue sentenciado a cadena perpetua por un tribunal sin rostro. Años después, tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori, se dispuso un nuevo juicio y finalmente fue condenado a 35 años de prisión. En el 2007, el MRTista presentó un reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por sus condiciones carcelarias. El caso fue admitido en el año 2022. Este archivo fotográfico grafica crudamente cómo terminaban las víctimas de los ajusticiamientos del MRTA. Hoy, irónicamente, el líder de esta organización busca ser indemnizado por el Estado porque denuncia que han vulnerado sus derechos humanos. Me parece un descaro que quien haya causado la muerte de tantos peruanos tenga hoy día el descaro de pretender que se le indemnice. Él tiene que pagar la indemnización que le debe al Estado peruano primero. Él tiene que pagarle a las víctimas de sus crímenes. El exministro de Justicia y hoy embajador del Perú ante la OEA, Gustavo Adriancén, rechazó contundentemente que vayan a negociar a favor del terrorismo y refirió que llegarán hasta las últimas consecuencias. Lo que niego de manera enfática y categórica es que el Estado peruano vaya a aproximarse a un acuerdo de solución amistosa. El Estado peruano no negocia con delincuentes terroristas y por eso, permíteme, estamos haciendo una cerrada defensa de los intereses del Estado en materia de derechos humanos ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana. La condena al terrorista Víctor Polay Campos terminará en el año 2026, luego de 35 años en prisión, tras ser acusado de dirigir los secuestros y asesinatos entre 1980 y 1992 como líder del MRTA.